Hola chicos, soy Glenn del Centro de Reparación de Sydney CBD y hoy vamos a arreglar. Un Moto G 5 gramos tiene una pantalla dañada, y David aquí para nuestro técnico así que vamos a arreglarlo y tan pronto. Como se puede ver si el aparato está muy dañado, y no solo el cristal está bien sino que al parecer. También está el cadáver parece estar doblado por lo que debe haber sufrido algún impacto y fue bastante fuerte que él. Que también puede dejar un poco torcido el chasis de nuestro dispositivo, por lo que además de cambiar la pantalla, también tendremos que hacer un trabajo para endulzar la carcasa para que vuelva a la normalidad, por lo que este tipo de grietas generalmente ocurren cuando el aparato se cae de un altura de algo. O cuando un auto algo lo atropella, y luego no estoy seguro pero de todos modos haremos nuestro mejor esfuerzo. Servicio aquí empezamos siempre quitando la tapa trasera del dispositivo lo cual no es difícil y ahora debo quitar todo. Los tornillos protectores que lo sostienen sobre la placa principal es la protección que está quitando ahora el primer servicio para. Empezamos quitando el conector de la batería, y ahora el conector de la pantalla una vez hecho esto podemos dar fe de nuestro. Nueva pantalla sin tener que desmontar por completo el dispositivo, y saber a partir de ahí si el dispositivo se está encendiendo o no. Ahora conecte la batería y presionemos el botón inicio e intentaremos encenderlo y luego usted. Puede ver y el logotipo de Motorola ya se muestra, y nuestra pantalla de inicio ha pasado para que podamos continuar. Algunas pruebas y comprobar si el dispositivo está. Las llaves están funcionando, la batería, incluida la cámara, por lo que aparentemente nuestra tierra respondió muy bien. Continuaremos con nuestro desmontaje completo. David quita la batería porque debajo de ella podemos ver el flex principal que lleva a la pantalla y La del lado izquierdo David la quita porque está pegada con adhesivo y está pegada a Cazando entonces quitará esta pantalla ya que está bastante dañada, y no la subestimes porque sobre todo en estos casos si Tira de manera que algunos fragmentos de vidrio pueden volar en tus ojos te cortas los dedos por eso es que él Lleva guantes y por eso lo hace con mucha En este tipo de concierto de verdad hay que tener mucho cuidado de que no te importe o si te duele algo así y Lo hará ahora en el caso de limpiar la casa de electrodomésticos para quitar todos los fragmentos de fragmentos de vidrio que hay E incluso residuos de pegamento viejos, y si ni siquiera tienes algo de experiencia, igualarás este tipo De reparación siempre y cuando tengas cuidado, y dejes que tu dispositivo no quede así ya que ahora limpias él Siempre hay que mantener el banco limpio, y ahora el cadáver no vuelve a su lugar David hizo un buen trabajo y La carcasa del dispositivo volvió a su forma original limpiando la carcasa cada vez que se quitó a Mandela no podemos irnos Sin fragmentos de vidrio o adhesivo viejo, ya que esto afecta la forma en que se verá el frente Una vez más limpiando el banco, y mirando la caja en el caso de nuestra casa, ya es un poco Volvió a su lugar así que ya está mucho mejor David ajusta la pantalla a ver si le queda el dispositivo Súper bien hecho esto notamos que quedó muy bueno así que ahora haremos el colad de nuestro nuevo este es Nuestra carcasa y hablando de la aplicación del pegamento no hay necesidad de aplicar con la línea de CC pero también tiene Tener cuidado de no aplicar la cantidad de Y ahora vamos a hacer el colad, y si tienes un dispositivo con este tipo de problema puedes venir Al centro de reparación de Sydney CBD no tiene que hacerlo usted mismo llévelo al centro de reparación de CBD Un profesional lo hará por usted, y luego también haciendo servicios de reparación a través de correos usted envía su dispositivo por Servicio de mensajería haremos la reparación, y se la enviaremos tan pronto como esté lista También proporcionamos servicios para clientes que viven en el extranjero de Australia o Sydney también está muy bien pero no se puede salir de casa hay que enviarlo por correo Y así o lo devolveremos tan pronto como esté listo, y para David dijo que el tipo de reparación no es difícil porque él Es un profesional acostumbrado a este tipo de trabajo y mira, el aparato ya está puesto y funcionando y Ahora ya está llamando al sureste con El propósito de que el dispositivo esté funcionando es cargar los botones de los altavoces, y las cámaras están funcionando para terminar la instalación de David ahora La tapa trasera y el dispositivo ya está Y de nuevo si tienes algún iPhone o Android o algún dispositivo Asus que tenga algún problema y si no Si buscas asistencia técnica y tienes un dispositivo con la pantalla rota, acércate a nuestro centro de reparación Sydney CBD también recibimos pedidos de servicio, y reparación por correo de todo el país e incluso de todo marino Repara y te lo enviaremos tan pronto como esté hecho, y si te gustan los videos como este Asegúrese de comentar, compartir con sus amigos, y dejar preguntas en los comentarios que tenemos todo tipo de dispositivo De todas las marcas aquí en Sydney CBD, y este fue otro Moto G5 Gramos Plus reparado Muchas gracias chicos Gracias y hasta la próxima Si desea reparar su teléfono inteligente por un precio asequible, puede contactar CBD también brinda servicios de reparación para clientes fuera de Australia, Sydney, y solo envíenos un mensaje y organizaremos su envío Dispositivo Gracias por ver el video